Bien, una vez que hemos definido los elementos constructivos de nuestro inmueble pasaremos a definir las instalaciones del mismo, para ello accedemos a la pestaña subsistemas primarios. En esta ocasión vamos a crear una instalación de calefacción por radiadores de agua caliente. Primeramente deberemos crear los circuitos hidráulicos correspondientes, para ello usamos en circuitos hidráulicos, botón derecho, crear circuito hidráulico, le damos un nombre al circuito hidráulico, vamos a definirlo como circuito de calificación y el tipo del circuito va a ser por agua caliente. Aceptar. La bomba de circulación, vamos a decir, vamos a crearlo ahora, este circuito, crear y vamos a decir que esta bomba, calificación, aceptar una altura de 26 metros y un caudal de unos 200 metros cuadrados. Aceptar. Aquí en caudal recirculado, vamos a poner los 200 metros litros hora y el texto de parámetros que nos pueden estar en la pestaña control, vamos a darlos por value. Y aquí ya vemos que tenemos creado el circuito con su bomba. Vamos a crear ahora la caldera que calienta ese agua. Calderas, botón derecho, crear caldera, caldera, calificación, levanta ese nombre y el tipo de caldera va a ser una caldera, por ejemplo, el circuito. Aceptar. El circuito asociado a esa caldera va a ser el circuito de calificación creado antes. Aceptar. Aceptar. La potencia nominal de esa caldera pues es de 100.000 kilovatios y el circuito pues es el circuito. Aceptar. Vamos a abrir el cuadro de diálogo caldera que vamos a aceptar inicialmente todos los parámetros que hay definidos. Le damos a aceptar y ahora nos faltaría crear en esta instalación el radiador, todos los radiadores. Para ello nos vamos a esta carpeta de aquí, sistemas, secundarios, botón derecho, crear este sistema secundario y el nombre de este sistema secundario como puede ser radiador. Y el tipo pues va a ser solo calificación por agua. Aceptar. Fuente de calor tonal. Pues, agua caliente, su tipo de sistema. Pues, radiadores. Aceptar. El circuito de agua caliente tonal, el circuito de calefacción y la potencia de la calefacción pues vamos a suponer que tiene unos centímetros. Aceptar. Nos abre el cuadro de diálogo de sistemas secundarios donde inicialmente aceptamos todos los parámetros que vienen por defecto. Aceptar. Bien. Ahora a esta instalación creada hay que asignarle la zona de actuación. Para ello venimos a zonas, botón derecho, crear zona. Aceptar. Vamos a poner zona norte. Padre del subsistema secundario. Este es radiador. Zona tipo. Y evidentemente esta conectada. Aceptar. Y el espacio al cual está asociada esa zona. Pasos que realmente hayan creado. Este es el espacio norte. Aceptar. Y aceptar. Y así iremos asignando cada instalación individual creada a cada una de las zonas que hemos definido previamente en la pestaña de energía. Y con esto conseguiremos definir las instalaciones de nuestro edificio que estamos estudiando. Aceptar. Aceptar. Aceptar.